Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina... Gilbert estaba confundido. ¿Quién sabe qué relajo se traía con los nombres, eh? Pero la verdad, el señor se veía muy buena onda. ¿Quién lo habrá matado? No lo sé. No se ha aclarado nada. No sé, nada más que para mi mala suerte lo mataron justo antes de que Juan hablara con él, hombre. Si hubiera hablado con él, todo se hubiera aclarado y no hubiera pasado nada. Pues sí. Y qué extraño. Cuando Juan llegó, ya estaba muerto. Oye, ¿y Juan lo vio? Pues sí. Señora, yo entré al famoso taller para investigar qué estaba pasando ahí. ¿Y usted qué tiene que saber acerca de eso? Betty, usted la conoce una buena amiga de Carla y de mi prima. Ella estaba muy angustiada por Carla y fue a mi casa a pedir ayuda. Tengo otra prima y también se ofreció ayudarla. De hecho, mi padre formó un fideicomiso para ayudar a jóvenes con adicciones. Señora, usted ha notado, no sé, algo raro en Carla. Señora, ahí están Verónica y Betty. Tal parece que he hecho todo mal. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Entula? Parece que llegó el momento de enfrentar esto. ¿Sabe usted? Sí, sí, sí es cierto. Yo me estaba negando a reconocer la realidad. De hecho, creí que la que le estaba mal influyendo a Carla era Betty. Y hasta la corrí de aquí. Pues se equivocó. Ginia fue a rogarle a Teo que la perdonáramos. ¿Tú crees? Bueno, así ha sido siempre. Tiene una gran capacidad de convencimiento con sus lágrimas y sus argumentos. Dice que todo lo hizo por amor y que todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y que nos quiere a todos. ¿Y qué de todo lo que te dijo ayer delante de mí? Oye, me se veía agresiva, grosera. ¿Pues a qué hora se entró el arrepentimiento? Porque en ese momento estaba que daba miedo, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Ahora resulta que todo lo que nos dijo fue bonito, que nos quería y que quería todo lo nuestro. No, bueno, pues así suena muy bonito. Pero no lo dijo así. Pues no. Dijo que ella solo se quedaba por su marido y que si su marido estaba aquí, ella se tenía que quedar. Hacer nuestros depósitos sin problemas. De acuerdo. Y mientras eso sucede, compramos acciones para limpiar esa cantidad de dinero. Resultó inteligente tu amiguita. Bonita e inteligente. Don Nato. Lo que pasa es que Virginia... Virginia lo aprendió de su tío. Me gustas, Virginia. Me gusta mucho tu amiguita. Buenas tardes. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí, eh? Se supone que esta es una empresa de transportes. Sí, ¿y? Pues vengo a contratarte. Bueno, a la empresa. Ahorita les digo que te atiendo. ¿Dónde está Vivian? Verónica, por favor. No. Suéltame. Bueno. Sí, señora. Bueno, no tengo el gusto de conocerla, pero recibí su mensaje. ¿En qué le puedo servir? Señor, me interesa en hablar con ustedes porque yo... Bueno, como se habrá dado cuenta, estoy hospedada en el mismo hotel en el que estuvo usted hace unos días. ¿Sí? Y con usted estaba una joven. Bueno, perdóneme, señora, pero... Por favor, no me niegue esos datos. Le aseguro que es muy importante que yo sepa de ella. No, pues lo siento. Lo siento mucho, pero yo no estoy autorizado para dar esa información. Discúlpeme, discúlpeme. Disculpe la molestia que le haya hecho llamarme. Gracias. Adiós. ¿Qué pasó? Va a pensar que estoy loca. Que soy un peligro para Verónica. No me quiso decir nada. Bueno, es que en cierta forma él tiene razón. ¿Por qué no le dijo a usted que es la madre de Verónica? No. Ya te dije que no quiero que se entere así. Sí, entiéndeme. Tengo que ganarme su amor primero.